¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comenzar un nuevo curso, que es el curso de endocrinología. Mi nombre es Mirosla Gortis Cueva, soy estudiante de medicina del tercer semestre de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a comenzar con generalidades de las hormonas. Endocrinología es difícil, pero a la vez no. Perdón, si ustedes entienden justamente cómo funciona cada hormona, ya la hicieron. El problema es que si una hormona aumenta sus concentraciones, vamos a tener muchísimas alteraciones, al igual que si disminuye sus concentraciones. Pero para eso vamos a estudiar fisiología, vamos a ver cómo funcionan y lo vamos a hacer de una manera simple y sencilla. Entonces, nuestra tabla de contenidos. Vamos a revisar primero las hormonas, después las clases químicas hormonales y el mecanismo de acción de las clases químicas hormonales. Así que, comenzamos. Bueno, como un paréntesis también, quiero comentarles que, bueno, endocrinología me gusta mucho y espero que estas clases sean sencillas y que sean de utilidad para ustedes. Y ahora sí, cuando estamos hablando del sistema endocrinología, estamos haciendo referencia de que las glándulas van a secretar sus productos hacia el torrente sanguíneo y estos van a llegar a su célula diana a través de receptores. Los cuales, en cada célula diana, tenemos aproximadamente de 2000 a 100.000. Bien, en la imagen que estamos viendo ahí, estamos haciendo referencia a cómo nuestra hipófisis está actuando sobre la glándula pituitaria. Y pueden decir, ¿qué tiene que ver algo que tengo en la cabeza con algo que tengo en el cuello? Pues mucho. Así es como actúan justamente nuestras hormonas a distancia. Y pueden decir, ay, bueno, ¿qué tanto es de la cabeza al cuello? Pues es una distancia pequeña. Pues sí, pero para nuestras hormonas es una distancia muy grande, dado que son cosas que no podemos ver a simple vista. Ahora, los receptores. Únicamente, haciendo un poquito de referencia, cuando nuestras hormonas están en exceso, tenemos un descenso regulado de los receptores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando tengo hormonas en exceso, hagan de cuenta que nuestros receptores dicen, hey, espérate, tú no actúes, o sea, tú guárdate, hazte a un lado, déjanos actuar, no sé, a Pedro, Juan y Tito, y ustedes guárdense para cuando nuestra hormona esté disminuida. Y es justamente que cuando nuestras hormonas están disminuidas, vamos a tener el ascenso regulado. Entonces, Pedro, Juan y Tito, o no sé cómo les dije, les dicen a los demás, oigan, ¿saben qué? Necesitamos de su ayuda, porque nuestra hormona está en pequeñas cantidades y nosotros necesitamos capturar la mayor cantidad. Entonces, es así justamente como tenemos cuando hay un descenso regulado de los receptores y un ascenso regulado. Tipos hormonales. Tenemos parácrinas, autocrinas y endocrinas. Las autocrinas es cuando hacemos referencia a que actúan sobre la misma célula que las produjo. Las parácrinas actúan sobre células adyacentes o células vecinas, que es lo mismo. Y las células endocrinas es que viajan a través del torrente sanguíneo hasta su célula adiana, como en el ejemplo que veíamos, en el de la hipófisis y la glándula paratiroides. Ahora, señalización autocrina, pues como lo vemos ahí en la imagen, una misma célula va a liberar sus productos y ella misma tiene los receptores para actuar sobre ella misma. Es muy envidiosa. La señalización parácrina dice, bueno, lo comparto con la vecina, pero no más con la vecina. Como vemos ahí, la célula secretora va a liberar sus productos a la célula adyacente y en la señalización autocrina dicen las células. Bueno, yo no soy envidiosa, no me importa viajar grandes distancias para que la célula adyacente lo reciba. Entonces ellas van a viajar, las células endocrinas, van a producir sus productos y los van a enviar hasta la célula adyacente. Hagan de cuenta que van a utilizar como un sistema de DHL Federal Express para que esa célula adyacente lo reciba. Y bueno, clases químicas hormonales. Tenemos dos tipos de clases químicas hormonales, que son las liposolubles e hidrosolubles. Vamos a comenzar con las liposolubles. Estas no necesitan un receptor para atravesar la membrana lipídica de la célula. Ellas dicen, yo entro por mí misma, pero su receptor se encuentra al interior. Y aquí tenemos como las hormonas esteroideas que provienen del colesterol. Las hormonas esteroideas que provienen de la tirosina y el óxido nítrico. Ejemplos de ellos son el cortisol, la aldoesterona, testosterona. Y estas no se pueden almacenar. Es decir, en cuanto son producidas, tienen que actuar sobre su órgano diana. En cambio, las hormonas hidrosolubles sí se pueden almacenar en vesículas. Y estas, pues, necesitan de un receptor en la membrana. Y estamos hablando de las hormonas aminas, hormonas peptídicas y proteicas y eicosanoides. Como aquí entrarían la adrenalina, vasopresina, oxitocina. Y bueno, como les mencionaba, las hormonas liposolubles no se pueden almacenar, se liberan por difusión. En cambio, las hidrosolubles sí se pueden almacenar en vesículas y se liberan por exocitosis. Bien, el transporte en la sangre. Las liposolubles se encuentran unidas a proteínas transportadoras. A pesar de que no necesitan un receptor, ellas necesitan un vehículo para poder ingresar, bueno, para poder llegar hasta su célula diana. En cambio, las hidrosolubles no necesitan un vehículo, pero sí necesitan un receptor que les permita entrar. Y bueno, mecanismo de acción. Las hormonas hidrosolubles. Donde tenemos la lupa, podemos ver que dice proteína transportadora. Entonces, nuestra hormona se va a subir a nuestra hormona transportadora, cuando es liberada hacia el torrente sanguíneo, va a llegar a su célula diana y se va a bajar. Es como un taxi, ¿no? Entonces, la proteína transportadora sigue su camino y la hormona llega justamente a la célula y pasa como Juan por su casa. Entonces, al llegar cerca al núcleo, si va a necesitar un receptor, esto para poder realizar la transcripción génica, que nos va a liberar una nueva proteína con la respuesta a esa hormona. En cambio, estas son las liposolubles, perdón, me equivoqué. Estas son hormonas liposolubles, no se les olvida. Y estas son las hidrosolubles. Estas sí necesitan una unión a un receptor en la membrana que les permita entrar. Ahora, hagan de cuenta que es cuando van a una fiesta, que no los invitaron, pero los invita un invitado, ¿no? Entonces dice, ay, si te dejan pasar, vas conmigo. Es justamente así como actúan las hormonas hidrosolubles. Ellas no pueden entrar por sí solas. Pero les dice el receptor, no te preocupes, vas conmigo. Yo te puedo hacer que pases. Entonces, van a actuar sobre segundos mensajeros. En este ejemplo estamos viendo que actúan sobre la adenilatociclasa, que va a generar AMP cíclico, el cual va a activar una enzima que nos va a producir cambios génicos. Entonces, únicamente a recordar, hormonas liposolubles necesitan una proteína transportadora en el torrente sanguíneo. Las hormonas hidrosolubles necesitan un receptor en la membrana y pueden viajar por sí solas en el torrente sanguíneo. Se me olvidaba, aquí, en donde dice que se encuentran unidades a proteínas transportadoras, la cantidad de hormonas que no se encuentran unidades a proteínas transportadoras se les denomina fracción libre. Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión de endocrinología. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen alguna duda, se las puedo responder en mi Instagram. Y estas son las bibliografías que vamos a utilizar para las clases de endocrinología, que es el Gaiton, el Tortora y el Greenspan. Así que, bonito día y a estudiar. ¡Gracias! ¡Gracias!